La Codicia Extranjera La Codicia Extranjera La Codicia Extranjera No, no nos vencerán, malditas petroleras, no pasarán. No, ya no hay mar central, nuestra nación se liberará. No, ya no hay mar central, nuestra nación es fuerte para toda nuestra gente, votos y propagandas para que el robo, el de Telecidad, la alza para las multinacionales, represión y policía para los que no son funcionales. Cumbia, cumbia, la policía reprime, chorrona, asesina, el gobierno es cómplice, son contaminas, la sociedad calla. Rector, mata, inspector, mata, apache, mata, el frágil, mata. No, no nos vencerán, malditas petroleras, no pasarán. No, no nos vencerán, malditas petroleras, no pasarán. No, no nos vencerán, malditas petroleras, no pasarán, mucho te liberar. Che, 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 che che, che Un gusto, un gusto, una alegría, una pena este viaje.